Hola a todos, todas, todis, bienvenidos de nuevo a mi canal Y bienvenidos Ay, os lo anuncié en el haul de Sin De la semana pasada o la semana anterior Y os dije que había encontrado La tienda online con los mejores Vestidos de fiesta Para tallas grandes No mentía ni una mía Os cuento, las siguientes prendas que vais a ver En este vídeo son de una tienda online Que se llama Coco Mi Coco Mi Y es una tienda como si Rosegal y todas estas tiendas chinas Que hay online Y me dijeron, mira, te queremos mandar unas cositas Para que tú las pruebes y que tú digas si te gustan No te gustan, si están bien, no están bien Si te valen, no te valen, no sé si son una mierda Que de todo hay un poco Más bueno que malo, sí Pero malo, también Lo primero que os voy a enseñar, mira, y lo llevo puesto ahora mismo Es esta Rebeca Me avisaron ellos, pedí dos, mira Pedí la negra y pedí también En rojo Cierto que la web ponía esta ya única Pero yo, chica, yo miré las medidas Porque es lo que hay que hacer siempre Mirar las medidas Yo miré las medidas y dije Ah, pues todo Todo a mí yo creo que me sirve Como mínimo Ponérmelo que lo puedo poner Y ellos me advirtieron Oye, te has pedido dos cosas Chata, que todo has pedido la 4 o 5 XL Y esto es talla única Llévelo usted presente Y haga de esa información Lo que usted crea conveniente Y dije Mándamelo, mi arma Y son estas dos Rebequitas Súper, hiper Mega suaves O sea, no tengo palabras Para describir en serio Bueno, podéis ver que tienen pelillo y tal Habrá que ver también Cómo queda esto después de lavarlo Que esto tiene que ser como un perro mojado Pero Cómodas y suaves son Es cierto Obviamente que es talla única Que no es mi talla O sea, me podría cerrar Este, pero los de la tripa Si sabes contar No cuentes con ello Y tanto la roja como la negra Como, pues, igual O sea, y es que son suaves Calentitas Gorditas Me encanta He dicho Pues me la voy a poner para este vídeo Que lo mismo termino sudando como un pollo Porque tengo puesta la calefacción Y entre la calefacción Y esto Que da más calor Que un perro pachón Tumbado encima Pues Entiéndeme Una vez que nos hemos quitado de encima Estas dos cosillas Voy a empezar por lo que a mí Verdaderamente me llamó la atención De esta web Y que cuando me contactaron Dije Lo que quiero probar Es esto Se acercan las navidades Se acercan Las cenas familiares Cenas de empresas Las cenas con los amigos Todos estos compromisos sociales En los que Dependiendo de donde vayas Tienes que ir un poquito más De pitimini Un poquito mejor Arreglado Y dije Voy a probar yo Porque hemos hecho vídeos De otras tiendas online Otras navidades Otros Normalmente navidades No me suelo vestir yo así Muy de punta en blanco A menos que sea navidad Las cosas como son Tengo que plantearme por qué Y dije Voy a pedir vestidos de fiesta A ver si Uno La talla es fehaciente A lo que pone en la web Dos Son de buena calidad En plan de No llevo un disfraz Que me he comprado En el chino Precisamente Precisamente Y tres Quedan tan bien puestos Y lucen tan bien puestos En nuestros cuerpinchis Como parece que hacen En la web Normalmente Los vestidos de navidad Se suelen pedir en rojo O en negro Y los tengo Ahí detrás Estáis viendo que hay rojo Y negro No te pienses tú que no Pero digo Voy a empezar Por algo diferente Vamos a probar Con plateado Este vestido A ver Es un vestido Más o menos Que da por la rodilla No preocuparse Porque en cuanto termine de hablar Os voy a poner un clip De mi con el vestido Y lo vais a ver perfectamente Vestido plateado Que tiene como estas filigranas O estas Ondas Formas Que son costura El tejido Es como una rejilla Podéis ver que las manguitas Son transparentes Pero por eso Precisamente El cuerpo del vestido Lleva un refajillo Plateado Bueno la talla Os la pongo abajo En la cajita de información Con el enlace Porque ya empezamos No poniéndome las tallas Donde tienen que estar Así que os la pongo abajo Pero tengo que decir Que este Con la talla que yo he pedido La cremallera Que tiene aquí detrás No me ha hecho falta Abrirla Lo cual es muy cómodo Porque si te estás vistiendo Tú solo Pues no tienes que hacer el truco De engancharte detrás Un clip con un cordón Para tirar para arriba Así que me ha parecido Perfecto Es un vestido Que tiene manga tres cuartos Como veis Las mangas terminan Con ese efecto de ondas Y la parte del vestido Termina igual Me ha gustado mucho este Me ha gustado mucho Como queda Y una cosa Que me ha gustado mucho Que para ser la primera vez Que pruebo esta tienda Tengo que reconocer Que me ha sorprendido Porque ya he tenido Bastantes experiencias Con otras Pero la sisa La sisa Yo que tengo brazos Sabéis que Aquí hay una cantidad Importante de piel Y de grasa La sisa A mi es lo que siempre me preocupa Porque suele quedarte O a mitad de brazo Y entonces ya tiene que estar Mira pues como esto Aquí está la sisa Aunque esto yo creo que es así No lo voy a estudiar Pero te queda a mitad de brazo Vas incómodo O cuando echas los brazos Hacia adelante Notas que está tensando Perfecto tío O sea Este vestido lo han hecho Con mis medidas ¿Vale? O sea que si tienes El mismo cuerpo chupa chup Que yo Manzana Manzana en un palo Te va a quedar Perfecto En resumidas cuentas Pues un vestido Muy bonito Yo me lo he puesto Con unas medias negras No tengo medias de otro color Además me gustan a mi Personalmente Negras tupidas Y me ha parecido Súper cómodo Súper bonito Muy de Soy una estatuilla de plata O un Rollo de papel aluminio Ambas son válidas Pero este me ha gustado mucho Y me ha parecido Una opción diferente Muy mona Cuidado porque las manguitas Son frescas No solo son Transparentosas Sino que son de longitud Tres cuartos Así que esto habría que llevarlo Con un abrigo Una rebequita Una cosa Pero vamos Que a menos que vivas en Canarias O incluso en Canarias ¿Quién sale en Nocheviejas En un abrigo? Nadie Vamos a empezar con los vestidos rojos Y os lo digo en serio Este vestido Es absolutamente Espectacular Un vestido Granate Con todas estas filigranas Rollo florales Por delante Pero por dentro Tiene un forro De raso rojo Para que no se transparente nada Es sin mangas Como podéis ver Y tiene también La espalda Con una cremallera Pero también Esta talla Me la he podido poner Sin que me haga falta Ayuda de nadie Es asimétrico Y por delante Es corto Pero luego tiene cola Queda por delante Como por debajo de la rodilla Aproximadamente Y luego la cola Yo que mido un 81 La cola del vestido Toca el suelo O sea Que me vuelvo loca Me encantó Me encantó cuando lo vi Digo mira como esto Quede La mitad de bien Que queda en la foto Mari que queda La mitad de bien Que salía en la foto De la web Es un vestido De entras a una tienda Cualquiera A pie de calle Y pagas O sea Los vestidos Donde Las tiendas Donde me vestía Mi madre Cuando yo era más joven Gracias Lo que pasa Que encima Era ropa más fea Para añadir Insulto al delito Un vestido Espectacular Tiene Esta costura Esto cogido así En la zona del pecho Para que sea más ceñidito Una línea transversal A la altura Justo debajo del pecho Y luego cae En sentido acampanado Viene con un lacito De raso Yo en la imagen Que vais a ver ahora Me lo he puesto Para que lo veáis Con y sin eso Pero bueno Que si quieres Te lo pones por aquí delante Y si no Pues sin él Que queda igual de bien Este si que lo veo A pesar de que no tiene mangas Y que por delante Relativamente corto Pero este si lo veo Bastante Calentito Es que tiene mucho cuerpo Este tejido Tiene mucho cuerpo Y lo he estado mirando bien Las costuras Las uniones Todo O sea Está hecho He flipado En serio O sea He flipado Aquí os traigo Os he dicho que es el color estrella Este y el negro Otro vestido Granate Pero este es mucho más finito Mucho más fresco Y mucho más informal Quizás más para Más que para nochevieja O para una época fría A lo mejor pues para Es muy llamativo Una comunión Ir a una comunión En rojo O para una boda Yo os presento el vestido De todas formas Lo veis Y para lo que queráis Tenemos un vestido También más que rojo Estirando a granate La parte de arriba Tiene esta zona de encaje No tiene Como podéis ver No tiene mangas Y lo que tiene Es por delante Por la zona del pecho Ya tú sabes Esta zona de arriba Es más bien ajustada Dependiendo del pecho Que tengas Y luego La zona de la cintura Tiene esta banda Con aquí esta especie De broche No es Es de quita y pon Ay maricón Chicaya Que es de quita y pon Yo creía que venía Yo creía que venía cosido Al vestido Literalmente Es de quita y pon Ah bueno pues mira A mi no me desagradaba De todas formas Es una flor con cristalitos Tenemos la banda Que cruza justo por debajo Del pecho Y luego Una falda En varias capas Muy muy finita O sea esto es casi Un tul como transparente En varias capas Con el forrito Granate también Por debajo Una cenita Que tiene que ir Un poco más arreglada Una cosita Que pase Yo que sé Que vayáis a hacer Los de la oficina Una de estas Familiar Aunque seas tú Que este año yo Soy la host De la cena De Nochebuena En mi casa Esto bueno Esto es un hito familiar Pues para cualquier cosa Lo veo apañado Además como es cortito También muy fácil De bailar Mira ves Ahora te voy a enseñar Este que no me ha gustado Este tiene aquí la talla Es una 4XL Me gustó el concepto De este vestido Es un vestido De tejido tipo jersey Con manga larga Y un pequeño farolillo En cámara lo estoy viendo Como un azul muy oscuro Pero realmente es un turquesa oscuro Y luego tiene Pues un vestido cortito Rollo chica yeye Tiene este cruce En la zona de la tripa Con dos bandas Para hacerte un lazo aquí A ver si puedo Ahí No me ha gustado A mi no me favorece nada Este vestido No me quedan bien Las medidas no son las que tenían que ser Una vez puesto Bueno Tú sabes la electricidad estática Que genera esto Que estaba andando yo Por mi habitación Que tengo alfombras Y parecía el capítulo Ese padre de familia Que va Peter pegando calambrazos A la gente Pues yo igual O sea Genera una electricidad estática Este vestido Que es una pasada Y al final Pues no me ha gustado Yo pensé que iba a ser otra cosa Bueno por delante Que tiene como este Esta primera capa Pensé que iba a ser otra cosa Luego el cuello También quedaba muy raro No me ha gustado Para que veáis Que no todo en esta vida Son aciertos Este a mi personalmente No os ha gustado No me ha gustado También tengo que decir Que oye Pues a lo mejor Por el cuerpo que yo tengo No me ha gustado Si tuviera otro cuerpo A lo mejor O que quedara de otra forma Otro No No es lo que yo creía Que iba a ser Con el siguiente Me he arriesgado un poquito Es un color Mucho más atrevido Y se lo dedico a mi mejor amiga Porque es su color favorito Vamos a ver Tenemos un vestido Que tiene las mangas Mini mangas O sea Esto te cubre el hombro Y ya está Transparentes Con esta zona de encaje delantera Con un escote nube La espalda también Con cremallera Y luego De la cintura para abajo Esto queda un poquito Con encima de la cintura Debajo del pecho Tiene ya El tejido de raso Cruza en horizontal Y una falda Larguísima Con un pedazo de corte En la pierna izquierda En el muslo derecho Que te mueres Este me ha gustado Mucho Quiero decir Es súper finito Y de la calidad De todos los que han llegado Este es el que parece Más para tejo De hecho A pesar de que este raso Es bastante suave Parece Vamos a ser sinceros Es un poco tela de disfraz O sea Por muy suave que sea En plan Un rollo capa de superman De un disfraz De un disfraz De un niño Pues algo así Que el color es precioso Que queda muy bien Que el corte En el muslo izquierdo Es súper sexy Que es un color Llamativo Eléctrico Todo lo que tú quieras Pero es cierto Que este tejido No lo ves Y dices Oh Dios mío Eso es de boutique No Las cosas como son Tengo que decir Yo tengo tipo manzana Donde tengo más Acumulado todo Es en la zona del tronco En la zona de la tripa Así que la tira Esta en concreto A mí me dio Un poquito de problema Pero el resto del vestido Súper súper bien Y oye Una opción diferente Salimos un poco Del rojo y del negro Eso sí Tened presente Que este raso De la falda Es suave Si es fresquito Tiene mucho vuelo Mucho movimiento Si Ahora No es un tejido Que digas Dios mío Seda de la India Eso no Y yo como siempre Guardándome lo mejor Para el final Porque Este vestido Que os voy a enseñar Creo que es el vestido Más espectacular Que he sacado Nunca Os lo digo en serio Nunca En mi canal Tenemos un vestido Que ves la parte de arriba Y dices Bueno Pues una licra Negra Esto porque lo tengo así Puesto en la percha Pero realmente queda Un escote nube Que viene desde los hombros Queda espectacular Con una manguita corta Y luego justo debajo De la zona del pecho Tiene esta banda Completamente elástica Mira este tiene la talla Por cierto 4XL Y luego tienes la falda Nos morimos O nos morimos Podemos mirar por favor Esta falda De tul Lo que tiene por debajo Porque si no Las lentejuelas Eso pica Como un demonio Por debajo Tiene un forrito negro No preocuparse Pero podemos apreciar Esta falda Que mido 1,81 Y toca el suelo Claro Si llevara un taconcito Un zapatito También es que iba descalza Tengo que decirlo Pero tenedlo presente Si mides 1,60 Lo arrastras Como una Jodida Dios agrega O sea Yo es que estoy Muy Con este vestido ¿Vale? O sea ¿Me pueden entregar Ya mi Oscar? Gracias Podemos Mira las lentejuelas Mira la falda Mira los destellos Por favor O sea Tú imagínate Con esta falda Entrando en cualquier cena Nochevieja Nochevieja o cuando sea O sea Espectacular También he hecho lo mismo Inspeccionando Como es la primera vez Que tengo ropa De esta tienda Digo Eh Ojo ahí Al detalle Las terminaciones Las costuras Las lentejuelas Los apliques Para ver que estuvieran bien puestos Que no fueran en plan De chichiribaila Que se van a salir volando En cuanto te sientes O te pongas de pie Espectacular tío O sea Simplemente Es que mirad por favor Esta falda No os da como un toque A lo mejor Mira me lo pongo así No os da como un toque A lo mejor La terminación de la falda De la parte de abajo Como árabe Por las filigranas No sé Me viene como Los trajinchis estos De la danza del vientre No sé por qué me ha venido ahora De repente Será por el brillibirigi Y por las filigranas Quiero darle las gracias A los señores de Kokomi Por haber pensado en mí Para mandarme estas prendas Porque de verdad Que este vestido negro Con esa falda O sea Lo voy a guardar Y el día que tenga El evento más importante De mi vida Me lo pongo Es súper difícil Chicas Las que tenemos talla grande Lo sabemos Encontrar A buen precio Porque claro Tú te puedes ir Al corte inglés Por ejemplo O a cualquier Boutique Donde tengan Tallas especiales Tallas grandes Y es muy difícil Encontrar algo bonito Que no tengas que vender Un riñón Y parte del otro Y a lo mejor Parte del hígado Es complicado Habéis visto Cómo me quedan estos Y yo tengo un cuerpo complicado Vamos a llamar las cosas Por su nombre Tengo un cuerpo complicado Y los precios Os los voy a poner En la caja de información Aunque sabéis Que me dan Un código descuento Que además Ahora Contré que ha sido El Black Friday Cyber Monday Se acercan las navidades Hay 100.000 descuentos Pero súper económicos O sea Algunos más baratos Que unos vaqueros En el H&M O sea Es que yo flipo tío O sea Yo flipo Se ha apagado la cámara Tengo que decir Que no os habéis perdido nada Más que a mí Teniendo Yo teniendo un brote Porque me vestía Con la ropa De mis hermanos Y ahora tenemos Estas maravillas Que ponernos ¿Por qué? ¿Por qué señor? Me has De hecho pasar esta adolescencia ¿Por qué? Soy yo Sé que soy yo señor Sé que soy yo Lo dicho y sin ánimo De ser repetitiva Tallas Precios Y enlaces En la cajita De información Quiero que me digáis En redes sociales O en comentarios Especialmente ¿Qué os han parecido? ¿Cuál creéis que me queda mejor? Yo es que estoy con el de la falda Estoy Que me subo por las paredes Y Si sabéis de alguna tienda Que tenga vestidos similares O también vestidos Bueno Bueno Para nosotras Pues Mari Compartir y vivir Para eso están los comentarios Cuéntamelo todo Y por mi parte chicos Esto va a ser todo en este vídeo Se les agradece Como siempre Que le deis like Que os suscribáis Todas esas cosas Por mi parte Hasta aquí hemos llegado Nos vemos en el siguiente Un besito muy fuerte Agur Nya